Y cifras oficiales revelan que ha disminuido en 3% las muertes violentas contra mujeres. Sin embargo, organizaciones sociales consideran que se debe emplear políticas para reducir este flagelo que en el mes pasado cubrió la vida de 62 mujeres, alcanzando un total de 227 en lo que va del año 2012. Realmente las denuncias, denuncias de violencia intrafamiliar y también de muertes de mujeres siguen habiendo casi la misma cantidad. Entonces, realmente no hemos visto que haya una política bien firme para poder contrarrestar este flagelo que se ha visto en contra de las mujeres. Entonces, se espera que durante el año sí se trabaje con esto, porque el reducir muertes violentas no significa que se reduzca la violencia. Entonces, sí, esperamos de que haya un apoyo especialmente hacia las mujeres y poder reducir no solo índices de violencia en contra de ellas, sino también las mujeres. En 2012, enero se constituye como el mes más violento en cuanto a muertes de mujeres. Sin embargo, este no es el único padecimiento del sector femenino, ya que también ha incrementado la violencia intrafamiliar. El hecho de que haya mucha paternidad irresponsable dentro de Guatemala genera que los hijos no respeten a las mujeres y entonces, por lo tanto, se genera violencia intrafamiliar dentro de las familias. Entonces, esto sí sería como parte de esa concientización que debe hacer el mismo Estado y no solo el Estado, porque es la responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de poder formar y forjar sus principios dentro de sus caminos.